... Estamos muy satisfechos, pienso que las pre-administraciones, de las actividades que se han desarrollado en materia de educación vial en Linares. Por algo, por algo, esto que está aquí, hemos sido merecedores de este premio de A3 Media y la plataforma Pollefreno. Hemos desarrollado bastantes actividades haciendo hincapié en los concursos y por lo que hemos premiado y en lo que participan o en el que participan la mayoría, todos los colegios, todos los centros educativos de Linares. Este año se ha llevado a cabo el segundo concurso. En Linares hay matriculados 765 niños y niñas de sexto de educación primaria, que es a los que van dirigidos el concurso. Y, bueno, pues con una participación de 100%. Como sabemos, siempre llegan al final tres. Este año el premio fue, o el ganador, ha sido el colegio de la presentación. Después hicimos el concurso provincial, en el que también nos sentimos muy satisfechos. Participaron 22 municipios. Esperamos que en la segunda edición se apunten bastantes más. Y también nos llenó, pues, no sé, mucha satisfacción y un trabajo estupendo que se hizo también con el concurso de niños y niñas de educación especial. En el que Mari Carmen, coordinadora de Seguridad Vial de la Jefatura Provincial de Tráfico, pues, hizo mucho hincapié en que tenía que haber participación de educación especial y, por supuesto, la Consejería de Educación. Yo, es que, con el trabajo que se hace en Educación Vial, es que, no sé, todo lo que se diga es poco. Porque no es solamente el hecho de enseñarles a los niños y niñas normas y señales de circulación, ¿no? Es inculcarles otros valores. Desde la Educación Vial, pero inculcarles otros valores a los niños y niñas. Dar las gracias, de verdad, por no hacer muy intensiva esta rueda de prensa y porque van a intervenir ellos también, lógicamente. Dar las gracias, pues, a la Jefatura Provincial de Tráfico, a la Consejería de Educación, a todos los centros educativos, asociaciones de padres, de madres, directores, alumnados, a todo el mundo. Y a todas las empresas, de verdad, que hacen posible, pues, que, lógicamente, con sus regalos, sus premios, sus aportaciones, esta implicación que están teniendo las empresas y comercios, para que se desarrollen estas actividades. Y a todo el personal, de verdad, sobre todo los voluntarios, monitores y monitoras, que de forma totalmente altruista colaboran en este tipo de actividades. Son todos profesionales de la enseñanza de la conducción y policía local, que le quitan horas a su negocio, a su establecimiento, pues, para dedicarlo a la formación de los niños y niñas en materia de Educación Vial. De verdad, agradecimientos, pues, a todo el mundo y, por supuesto, seguimos contando con ellos para el tema de la participación de los próximos eventos y concursos que puedan venir. Deciros que el número total de personas que este año han participado en el programa de Educación Vial Linares han sido de 1.546 niños y niñas de sexto de Educación Primaria. Veinte alumnos y alumnos y alumnos y alumnos de Centro de Educación Especial que participaron en este concurso. Y algo que no hemos inventado a último de curso y ha sido para personas mayores en el Ateneo Ciudadanos, que sabéis que se desarrolla en Linares, 300 personas mayores participaron de una actividad de Educación Vial y se representó una obra de teatro que fue una preciosidad. Estaba el Pósito, el Museo del Pósito, el Auditorio, estaba a tope de gente, totalmente lleno para ver esta obra de teatro de Educación Vial. Y ya en septiembre, cuando presentemos la programación para el curso escolar 2014-2015, se va a hacer mucha incidencia en esta representación de obras de teatro, tanto para los escolares como para las personas mayores. Vamos a trabajar el teatro también en temas, lógicamente, siempre de Educación Vial. Hay otro detalle que es muy significativo y es que la página web que tiene confeccionada el Ayuntamiento en materia de Educación Vial, a día de hoy, y lleva tres años funcionando, tiene 2.670.331 visitas. Creo que es un detalle a tener en cuenta, porque ahí es que toda persona que acceda a esa página de Educación Vial va a tener, es que van a tener para poder trabajar desde cualquier edad, desde niños de infantil, niños y niñas de infantil, hasta personas mayores, personas de la tercera edad, aunque no me gusta llamarlo así, pero personas mayores que tienen acceso a conocimiento y a reciclaje de Educación Vial y a enterarse de todo aquello que es, porque es una página que se actualiza prácticamente a diario con los servicios informáticos del Ayuntamiento. Así que yo no me voy a extender más, solamente deciros que, esto sí me gusta deciroslo, esto ya están casi todos los pasos dados para que el próximo curso escolar, todos los centros educativos, tengan este apartito para conectarlo a... Todos los colegios disponen de un proyector, un video proyector, pantalla digital y tal. Esto tiene aquí dentro, tiene ya todo lo que es el reglamento de circulación, y vamos a intentar, pues bueno, que lo tengan los colegios para que los docentes, los profesores y profesoras puedan ir haciendo algunas clasecillas, algunos conocimientos, inculcándole a los alumnos y a las alumnas en materia de Educación Vial, pues para cuando lleguen a la actividad del parque infantil de tráfico, cuando lleguen a los concursos, pues que estén preparados. De hecho, sí quería decir algo que los colegios me manifestaron, y es que, sobre todo los colegios de Linares, me imagino que los de fuera también, cuando vinieron al concurso provincial, es que los niños y niñas, es que se habían aprendido prácticamente el reglamento de circulación, porque es que se fueron a las autoescuelas a pedir manuales del reglamento de circulación, el mismo que obtienen o que le dan a los alumnos y alumnas que van a sacar el carnet de conducir, y se lo empaparon, pero hasta la saciedad. Y es una satisfacción, de verdad, que un niño o una niña de 11 años tenga esos conocimientos ya en materia de Educación Vial, porque es que pensamos que son conductores ya mismos, conductores y conductoras, es que tienen 11 años. Y peatones. Y peatones, claro, peatones son siempre, pero conductores van a ser ya mismos. Con 15 años pueden obtener su licencia, su permiso ya para conducir ciclomotores, dentro de cuatro años. Y si hacemos conductores seguros, usuarios de vehículos seguros, peatones seguros, pues creo que merece la pena trabajar por esto y luchar por esto. Y voy a terminar, de verdad, y así, diciendo lo que siempre digo, que si con todo este trabajo que se está realizando, evitamos un solo accidente de tráfico, y evitamos una sola, una nada más, muerte de un niño o niña, merece la pena. Bueno, yo como representante de la Jefatura Provincial y de la DGT, primero decir que uno de los pilares básicos de actuación de la Dirección General de Tráfico y, por ende, de la Jefatura, es la seguridad vial. Y dentro de la seguridad vial, por supuesto, que la educación vial. Pero la educación vial no vista, aparte de lo que ha dicho Joaquín, de que los niños se han formado, se han aprendido el reglamento, pero sobre todo la educación vial es adquirir hábitos de conducta y de comportamiento que son los que nos van a ayudar a resolver los problemas que el tráfico nos plantea. Creo que es la principal diferencia entre formación vial y educación vial. Con la formación adquirimos conocimientos, pero con la educación adquirimos hábitos de conducta. He dicho antes que el principal objetivo de la DGT, que también lo ha dicho Joaquín antes, es la seguridad vial. O sea, que se produzcan cada vez menos accidentes de tráfico y, por supuesto, que no se produzcan víctimas. Es una cosa que se está consiguiendo. Se consigue principalmente a través de dos medidas. O las preventivas, o las punitivas. Las punitivas están ahí, que todo el mundo conocemos. La ley por puntos, procedimientos sancionados, tema judicial, con la reforma del Código Penal. Pero las más importantes y las que más hincapié pone la DGT son las preventivas. Y dentro de ellas la educación vial es la más importante, porque además es una inversión a largo plazo y cuando se adquieren estas conductas que hablábamos antes, eso ya no se olvida. Y yo creo que la sociedad cambia en ese sentido, con la educación. Tanto en el tema de seguridad vial como en cualquier otro aspecto. Porque es una parte fundamental de la educación ciudadana. Los parques infantiles en este sentido son fundamentales, porque es una forma de impartir la educación vial y de llegar no solamente a los colectivos, a educación primaria, a educación secundaria, sino a otros colectivos muy importantes, a mayores, discapacitados, a asociaciones de padres. Está muy de moda todos los usuarios más vulnerables de la vía, como son ciclistas, motoristas. Dentro de la política de seguridad vial se va a hacer mucho hincapié, sobre todo en estos sectores, peatones, ciclistas, motoristas. Y dentro de eso, en el ámbito urbano, porque estamos viendo que en carretera parece que está disminuyendo más. En el ámbito urbano hay que trabajar mucho más. De hecho, ya sabéis que más del 50% de los accidentes con víctimas se produce dentro de los cascos urbanos. Bueno, y ceñándonos ya al tema de aquí de Linares, pues nada, desde la DGT, felicitar públicamente al ayuntamiento por el premio Pueblo de Freno, de una plataforma nacional. Supongo que el premio ha sido sobre todo por el concurso que no apunta con la educación vial, que además es un ejemplo de colaboración de tres administraciones públicas, de las tres administraciones. La administración autonómica, la consejería de educación, la administración local y la administración general del Estado, que representa tráfico. Entonces yo creo que, además, ya sabéis que uno de los principios básicos de actuación de las administraciones públicas precisamente es la cooperación y la colaboración entre ellas. Y, bueno, y no solamente por el concurso, sino por todas las actividades, felicitarlos y agradecer todas las actividades que se están realizando, también en colaboración con Educación y con nosotros, con Tráfico, dentro del Parque Infantil y a todos los colectivos que se están llegando. Y nada, animar a que se siga trabajando en este sentido y que la colaboración de la jefatura y de la DGT está siempre abierta, tanto con material como con personal. No esperamos menos. ...un poco el agradecimiento que mis compañeros ya han dado, sobre todo a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Ayuntamiento de Linares, en especial también me gustaría agradecer a la persona de Joaquín el ímpetu, la gana, la ilusión, el cariño con el que ha desarrollado este concurso desde la Delegación de Educación, Cultura y Deporte. Llevamos a cabo diferentes programas educativos, hábitos de vida saludable, el deporte en la escuela, cultura emprendedora y el objetivo de esos planes siempre es el mismo, es el, que ya se ha comentado aquí también, es el de prevenir. Es decir, creemos fundamental crear unas bases para que el alumnado el día de mañana se enfrente a todo lo que le va a ofrecer la sociedad de la manera más sana y más preventiva posible. Este concurso, Gana Punto de Educación Vial, por supuestísimo que cuenta con nuestro respaldo, todas las actividades o todos los programas encaminados a inculcar hábitos, normas de convivencia, hábitos, como decíamos antes, de vida saludable, de respeto hacia uno mismo y hacia el prójimo. Vamos a apoyarlos siempre, de delegación tenéis nuestro apoyo, lo habéis visto este año y lo vais a volver a tener. Los centros, dar también la felicitación a los centros porque se han volcado, se han participado muchísimo, las ganas eran inmensas. Para ellos, a veces, para el alumnado, bueno, es un poco más el concurso lo que lleva en sí la competitividad, ¿no? Que a veces el objetivo de educación no solamente es hacer alumnos competitivos, sino más competentes, aunque ellos se lo tomen en ese sentido de los premios, de los regalos, pero bueno, nosotros como adultos sí sabemos que el objetivo es el que ya hemos comentado aquí, El inculcarles hábitos y respeto sobre todo hacia uno mismo, ¿no? De delegación deciros, tanto a la Jefatura Provincial de Tráfico como al Ayuntamiento de Linares, que contáis con nuestra colaboración para posteriores ediciones, contéis con nosotros para lo que necesitáis, creemos en este proyecto, creemos que es necesario, que es básico y... ... ... ... ...